Bueno, con la musiquita Bueno, vale, que era uno del general Que lo tenía en todo Ahí es muerte, eh, tú Vamos, vamos a Ayer en los containers es muerte, eso Vamos a intentar una partida larguita Sí, nos van a cocinar si no hay, eh Se va a tirar ayer Ten suerte, pero vamos Vamos a ser fuerte A lo mejor es un pro Y mata Puede ser Mata aquí a todos Puede ser La primera partida Encima, tío Estoy frío Yo jugué una recién, pero Me tocó Yo jugué por la mañana, pero Hoy porra y acabo de salir Y es la primera ahora ¿Qué bandera será la de cuatro? No tengo ni idea, tío Yo jugaba el tema bandera Soy un poco malo Igual que yo Pero esa parece de Será de algún país de África Bueno, no tengo ni idea O de África O por la música y eso Árabe o yo qué sé Ah, yo no escucho nada de la música No, pero antes Antes tenía puesto Ya al lado también, creo, ¿no? Ah, mire vos Bueno, bueno, pues Parece que venimos Ya ha sido, ya ha sido no quedado Venimos solo, creo Te lo dijimos, tío No veo a nadie, ¿eh? Ah, allá arriba a la derecha Vienen cuatro, pero cayendo lejos Por el norte Tres vienen Creo que vi Pero lejos, están, están lejos Bueno, a ver qué tal se nota Otra vez Yo tengo Tengo la suerte de que caigo Y nunca agarro un arma En la de primera Vacía la casa Mirá, qué desgracia Hasta que no parís No sé Jejeje Y una granadita de bumbotengo Dos granadas de bumbotengo, ¿eh? Y tres empanadas Una pipa, por lo menos Para defenderse Bueno, yo tengo una escopeta ¿Has hecho la misión de la M16, tú? No, ¿a dónde es eso? Eh, lo de RP, eso Ahí las mira, las misiones que tienes Ah, no, no las vi Antes tampoco me fijaba Me lo empezaron a decir, Yuri, estos Ah, mirá vos Bueno, eso te dan cosas nuevas Trajes y cosas A mí me gusta el traje ese Que tiene todo árbol, ¿viste? Que parece el de Sniper El de Franco Tirador Sí A mí me mola ese Pero el de Miramar, creo que es El que es marroncito Está todo guapo Y se camufla bastante bien Sí ¿Qué pasó? ¿Con qué tiraron? ¿Con qué tiraron? Sonó fuerte Aquí tiene una M16 Que yo creo que la misión esa la tiene todo el mundo Esa a mí no me gusta ¿Sabés cuál me gusta a mí? La otra que no tiene La de Ráfaga no me gusta La M4, la común No, va muy bien la M4 La de Rafa también no Pues La M4 son de las que más me gustan a mí Ah, la M4 es linda también Sí, sí Va fina O la mochilita de 3 Yo todavía No tengo ni mochila Ni casco Ni casco Aquí está pendiente la zona, eh De pillar un coche y eso Estamos a dos mil metros casi Sí Ahí escucho disparos Eso está cerquilla, eh Madre, no jodas Ah, mataron a uno Ahí los nuestros Ah, le dieron a... A Yud Ahí lo cocinaron Lo cocinaron Seguramente que sea Allá, allá Los tres esos que se han tirado, eh Sí, sí Están allá Mira, en la, tío En 3.35 están Están ahí afuera, mirá Se metieron en la casa Vale, le veo, le veo, le he visto En esta, ¿no? Sí Uno fue a dar la vuelta, ¿no? En esta casa No, en la... Y en esta casa también se metió Ahí está, acá, mirá ¿Lo mataste? Cuidado ¿Lo loqueaste? Sí Viene otro, Rive Vamos, Rive El otro se metió allá, no sé Y salió por atrás Toma, ¿quieres alguna...? Ah, está ahí, mirá, vení Upa Está aquí, está aquí Atrás de esa casa Está afuera Afuera, del lado de afuera Está de esa casa En la más lejos En la más lejos De la última, ¿no? Sí Del lado de la izquierda No, en el aquí Joder, no Está ahí, ¿no? Sí Afuera, ¿eh? Estaba del lado de afuera A ver si se habrá corrido Está atrás, está atrás mío Está atrás mío Aquí hay uno, ¿eh? Este es bueno, el cabrón Acá atrás hay uno Se ha caído, ¿eh? Está dejo en buena Está caído también el de la casa, ¿eh? Esperemos que no tenga nadie más, ¿no? Que no tengo ni chaleco ni casco, nada Tengo la cosa seguro Una de P si quieres Y aquí va la de todo Si quieres, vente a cogerte en esta caja Voy ¿Dónde estoy yo ahora? El que habías visto antes de la casa de fuera El que no revisé fue el que está dentro de la otra casa A ver, voy a ver Aquí hay una Aca en esta caja de aquí También, si quieres Ah, sí, esa es la Aca Pues está aquí al lado Me voy a curar un poquito Pues el de la casa ese me ha enchufado unos tiros y me ha dejado Sí, sí Me había dejado El que mataste dentro de la casa tenía acá Epa Ese tenía ADP La Aca estaba un poquito más atrás Entre esa casa y la otra Por ahí A ver, toma ¿Quieres cargador ampliado de AR? ¿O tienes ya? Acá está la Aca Espera Espera que me ha sacado cosas Espera que me saco la... ¿Quieres algún botiquín? Eh, no, no tengo, tengo No, no tengo, tengo Espera que saco la... La bala está de 12 Uy, te quedaste en rojo Ya ¿Quedaste en rojo? Sí, estoy echándome cositas Me había dejado fino, eh Y porque me he escondido Sí, sí, vamos que nos va a agarrar la zona Arrajemos Sí, aquí suele haber un coche de todas maneras ¿En dónde? En esta carretera más para adelante Vamos a necesitar uno porque... Aquí suele haber, malo sería Nos olvidamos de la zona 35 quedan, eh 35 quedan, chaval Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien ¿A dónde está nada? Pues esta menos va que todavía no quita mucho Ya ver las caras que lo necesitamos no está No importa, llegamos, llegamos, tira Garremos como Usain Bolt, viste Ya, ya me he quitado las armas Sí, yo también La verdad es que voy cargada ya, eh Tengo la Mini 14 con mira por 8 ya también Qué bien Ahí hay una otra, ahí abajo, ¿no? No, tío Por aquí es donde suele estar y por donde estoy yo ahora Más o menos Por la caseta Por la caseta Sí Carajo, nos va a agarrar la... Vamos a correr Nos va a agarrar la zona Ya no nos va a pillar Un rato Sí, 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 ya viene, ahí 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 va Ahí va Te quedo parido Un poquito Un poquito Un poquito En un rato, en un rato va a empezar a quitar En un rato va a empezar a quitar No, es que no se ve, ni a lo lejos No, es que no se ve, ni a lo lejos Más reventado, ¿eh? Un poquito Corre, corre Qué desgracia, no hay ni un auto, ¿eh? Es un buggy eso? Sí, hay un buggy aquí adelante, tú Sí ¿A dónde? Vete... vete viniendo pa' la carretera, pa' la carretera que estoy yo Bueno Un poquito, y te paso a buscar Pero cuantos más... Nos abrimos Y a la que se recoja nos curamos, va, yo me voy a echar un botiquín y una bebida Bueno Sí, estás bastante mal, ¿eh? Por eso Paro peor Paro peor Qué cagada, ¿eh? No pasa nada, ha llegado en su hora Espero ahora no liarla con el coche, que yo soy muy de liarla Tomate, tomate algo y... Me estoy tomando aquí, ahora este... ¿Risto? Ya, sí, sube Vamos No tenemos que cruzar río ni nada, ¿no? No Derecho por la línea, si vamos Sí, lo que pasa es que tampoco le quiero meter mucho por montaña a este que... Está justito Sí, ya estamos ahí nomás Joder, es que como se va a este puto coche, tío Jajaja Ahí está, ahí está Bueno, lo tiramos, ¿no? Bueno, lo tiramos, ¿no? Tendré que me cubre un poquito Vamos a mirar las casas estas de aquí arriba primero y nos vamos Dale Queda un minuto y medio Sí, vamos bien, con el coche vamos bien Si ves gasolina, pilla, va, por si acaso Tiene medio, un poco menos de medio Va, están abiertas No, no, puta, tío Están abiertas Si quieres nos vamos, eh Vamos a mirar estas primero Ah, pero acá, mira Una SKS Una SKS si quieres ¿Viste? ¿Dónde está? Dale a marcar la casa que estoy yo El chaleco que no tenía Un minuto queda, eh Mira, mira por tres, te la pillo y ahora te la doy, va Sí, vos la necesitas No, no, te la doy, te la doy Y una por dos te pilla también Ahora te la doy, va Bueno Mira, tengo, mira, por tres y por ocho Buenísimo Tengo que correr, tengo que correr el botón Lo tengo muy cerca de donde giro Yo los hice más grandes aparte también Un poquito más grandes Yo es que me lo, me lo ajusto un poquito los botones Sí, yo lo tengo que correr un poco todavía Y he probado otros en plan De estos que veía vídeos A lo mejor de gente que jugaba a tres dedos y eso Pero es incapaz De jugar, de jugar a tres dedos y a cuatro dedos No parece imposible, te lo juro Es increíble como juegan con tres dedos Que van Mira, un drop en ciento, ciento vinte, un poco más para la derecha Uff, diga, ya está ¿Qué pasa? Vamos a lootear que estamos en zona Estamos en zona, vamos a... Vamos a cargarse algo bueno Apretaba hasta Lili no, no salía Lili Era así Si ves, ¿tienes metralleta tú? Sí, yo estoy bien No, lo digo por si ves un silenciador de metralleta y no lo vas a usar para que me lo marques Ah, bueno I got supplies M4 por si Te gusta ¿A dónde está ahí? En el... Ahora voy Ahora he ampliado el rifle Para la SKS si quieres Aquí abajo hay otro coche también, pues anda Bueno, creo que sea de alguien, ¿no? Y ya quedamos poquitas Te han quedado poquitas Te han quedado poquitas ¿Dónde están en la casa? Estaba... ¿Afuera? En esa casa no sé dónde ¿Dónde hay enemigos? En la última planta, creo No, 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 en la casa que... Ah... En la de arriba Pero... Pero ya vi que estabas ahí ¿Has encontrado? ¿Pero no? Claro, ve que no Venga, no importa I got supplies Ya cabrón, ¿te ayuda? ¿Pero cómo puede ser? Ahí que está Acá está, acá está Ya está, ya está Le pasé por arriba Vale Podemos moverse pa' zona eh Guarda con... Guarda con eso que cae, eh ¿O fuera? Tengo los lasers... Pasamos al bajo un poquillo, yo creo Tengo el láser este que me molesta en el... Las armas, viste... No sé si... Está a mirar el láser este Sí, no sé si me delatan, tengo dudas con eso. Eso no se te ve. ¿El láser no se ve? No lo veo, por ejemplo. A ver, ponle. ¿Qué? Venga, ahí te estoy apuntando, ¿lo ves? No, no se ve. ¿No se ve? Es que si no sería un poco... Claro, porque es medio botón. A mí me mola, pero en plan postureo, porque queda bien peludo. No lo noto, la diferencia con el láser, ¿no? Otras cosas a lo mejor sí lo notas más, que se te va menos el arma o... Sí, pero este debe ser para cuando son de noche. Justamente para, no sé qué, del tiro de la cadera, leí o no sé qué. No sé. Te lo pone, si lo seleccionas en el arma te lo pone, para lo que vale cada cosa. Sí, sí, te lo pone, sí, sí. Y pone no sé qué de cadera, creo. 15. Oigo, oigo, oigo. ¿Cómo lo vas yo con los coches? Pero va, va, se levantó. Sí, si está en coche, cuesta tirarle. Y ya si es el blindado, vamos. Eh, el blindado va, como el uso. ¿Dónde iré, si te digo la verdad? ¿Dónde cae? Ya cayó. En 110 está. ¿Estamos en esta casa? Sí. ¿O quieres ir a por él? No, no, tengo miedo de que haya gente, ¿no? Ahora mismo no parece. Pero por los alrededores, seguro. No se lo vio. No se lo vio. No se lo vio. Pero no hay nadie igual. Está vacío. ¿Qué pasó? Se me ha escapado Luego estaba con el silenciador Esta no la ha escuchado por lo menos El otro día entré en una con la ballesta El otro día lo pensé en jugar con la ballesta Porque tengo una misión, tío Pero... Para lejos no va mal, eh Uno solo maté nada más Es jodida, pero quita bastante, ¿no? Sí, sí, quita Le das en la cabeza Le das en la cabeza, yo creo, que le matas Sí, sí, se muere, se muere en la cabeza Por eso, que en verdad es como un franco Sí Lo único que es lenta Lo que pasa es que es jodido Sí, sí, y es lenta, ¿viste? Disparás y tarda en llegar igual Si está lejos Tenemos un sorbido hasta con el luz Es que... ¿Dónde está? A ver, ya se cerró Uh, ya es chiquitito el círculo Sí Ya sería un momento de pillada Vamos a la casa esa de allí enfrente ¿Cuál? A la calle ¿Está dentro del círculo esa? Uh Lo que estoy dudando Para mí van a venir de... Vamos De la montaña esta que está al sur Por ahí van a venir Los que quedan la mayoría Por el prision Mira, mira, hay gente, hay gente ¿Dónde? Hay gente 150 Van a ir hacia el otro 150 Ah, ahí lo vi Ahí lo vi A uno lo noquee El otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, yo no está a 3, ¿eh, tú? Ahí, yo lo conté En el... Ah, al lado del drop En el drop En el drop está Está ahí del árbol Está detrás del árbol Pero ¿dónde está el tercero? Sí, me han parecido que me han disparado ¿Hay un tercero? No sé, yo creo que no, ¿eh? Está desde al lado Allá, allá, mirá Creo que está apuntando a otro Ya, había otro Parece... Uh El último tiro a la falta Fíjate ese que está... Le veo, le veo, le veo En 200, en 200 Detrás de la roca Está tú de enfrente Ahí se viene para acá, ¿eh? Tienen que venir, ¿corto? Estoy al de la izquierda ahora Que bueno Guarda, guarda Nosotros si al otro Le hemos noqueado Guarda, guarda Hay otro por allí, ¿eh, tú? Más para la derecha Guarda, tiene... Tiene fusil, ¿eh? Va a correr para acá Tiene que venir Dale, va a salir, va a salir, ¿eh? Tiene que venir, tiene que venir Salido Tiene que venir Tiene a la nave, tú, a la nave Va a escapar, yo creo Detrás del árbol este de aquí Mira Y hay uno que está allá Todavía igual, ¿eh? Oye, tú Pasos aquí al lado, ¿eh? Al lado, tú Amigo Está detrás del muro Detrás del muro ese Corre, mira Está aquí detrás de este muro, tú Cuidado que ha tirado granada ¿Cómo te pillas cuando has tirado la granada, hijo de puta? Guarda que venía el otro por acá Mira por cuatro la grosa Mira la zona, ¿eh? A mí me ha hecho como un disparo Venía el otro por acá, ¿eh? Del lado nuestro Sí Acá viene arrastrando Mirá, se viene arrastrando, mirá En 2.35 por el piso viene Cuidado En el piso Te tiro a un muro, te tiro a un muro ¿Lo viste? Tío, pero no le mata Se ha quedado un tiro Ven, que te cura, a ver si me va a matar Es la que le da conducir, si querés Te queda un... ¿Te queda un pack? No De los blancos Pero esta zona tú, uff Estoy colocando el coche No, corre, corre, corre Corre, corre Sí, pero espérate que no veo con el humo ahora Salí, salí, salí No importa, no importa, no importa Salí, salí ¿Llegas? No, no sé Sí, lloro que sí Sí, me parece que sí Uy, uy, uy Ahí, eh Qué desgracia Buenabuena Buenabuena Acabamos Miras